Tengo este de IT COSMETICS, ok, vamos a poner para probar, empezar a probar, vamos a probar con este de IT COSMETICS, ok, pero para este lado, yo tengo este de IT COSMETICS, este tiene cobertura de SPF de 40, ya, pero este es un CC Cream, este es un CC Cream Nude Glow, y veamos que color es este, este es Medium, es este de acá, ok, probemos estas 5, probemos estas 5, y ahora como lo saco, va a tener muchos, muchos, 5 Q-tips, no, 3, porque lo puedo voltear, obviamente no voy a usar ni este, ni este, tiene que ser uno de estos 3, para que yo 5 Q-tips, miren, este es, este es el CC Cream de IT COSMETICS, a ver, y ahora como lo logro, ah, ya, ahora si, ah, ay, miren, ay, ve, que bueno, este es el Fade Ivory, ah, este es, con este si me puedo, si me puedo maquillar, creo, a ver, vamos a ponerle, apenitas, porque si no después este, este es el Light, Voy a ponerme apenitas, ¿dónde lo puse? Acá no, lo más oscurito, y este es el, ay, ya me ensucibe, estoy ensuciando toda yo, y este es el medium, el que yo tengo, como si se nota, yo creo que está entre el primero, el que yo tengo, ay, 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 casi, mira, ay, buena, ay, es que, y pongamos esto pero apenas saben que no me veo bien voy a tomarme una foto y después les comparto les voy a poner la foto en chiquito estaba mirando que el que está el que menos se ve se nota es el primero que ese es el color for fair ivory entonces en it cosmetic yo soy fair ivory y los otros pues no soy y los otros no soy porque miren ve se nota y no se debería de notar sigamos sigamos probando sí